Bueno, ¿y entonces qué hago yo solo ahora con la revista? Deshazte de ella, Antonio, vende. Toma. Si me olvidaba lo más importante. Son los poderes y están todos filmados en blanco. Haz lo que quieras con ellos. Pero, ¿sabes qué te aconsejo? Que te vuelques en tu imprenta. Que te dejes de revistas, con tías en pelotas. Al final es pan para ver y hambre para mañana. Y me lo dices ahora, que lo tenemos todo organizado. Bueno, vende, Antonio, que aún puedes sacar algo. Y si saco algo, ¿qué hago con tu parte? Pues ya haremos cuentas. Tengo que pedirte otro favor. A que quieras. Cuérdame esto. ¿Esto qué es? Nada que te comprometa, al contrario. Es una lista de gente que te conviene conocer. Mira, por orden de importancia, desde aquí hasta el último. Es una especie de seguro de vida, Antonio. ¿Cuándo tengo que llamar a esta gente? Cuando lo necesites. Ya. Tengo que irme, Antonio. ¿Hay alguna cosa más que tenga que saber que no me hayas dicho? No. ¿Tú conoces la fábula esa de un escorpión que quiere cruzar el río y se lo pide a una rana? No. Pues la rana le dice, no te subo que eres escorpión, me picarás y no moriremos los dos. Ya. Y dice al escorpión, ¿cómo nos vamos a morir? Si te pico, yo no quiero hundirme. La rana se confió. Y a mitad del río, el escorpión sacó su aguijón y le dijo, lo siento, es mi carácter. Y le pico. No sé, ya imagino que tu carácter es picar a todo el mundo a mitad del río. ¿Qué te crees que no lo sé? Soy escorpión, Antonio. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque algo tendrías que hacer, ¿no? De momento, quitarme del medio y luego ya veremos tres. Ah, cuídate, Antoñito. A este baile esperan tiempos difíciles. ¿Puedes conducir? Sí. ¿Me vas a dejar más solo que la una? España y yo somos así, Antoñito. No, cuídate. No, cuídate.